El satanista se arrepiente, le entrega su vida a Cristo y ahora le explica a la iglesia cómo Satanás opera para causar enfriamiento en las iglesias. Prestemos mucha atención a este video. Entre otras cosas, ayunar por la causa satánica dos veces por semana. Los satanistas ayunan desde las seis a las doce, desde las seis de la mañana a las doce de la noche, todos los miércoles y los viernes. Sin fallarle un miércoles, sin fallarle un viernes a Satanás. Es tremendo. Es bueno que hay que hincapié en eso porque hay cristianos que no les gusta ayunar, hermano. Y los satanistas ayunan. No siempre, pero algunas veces los ayunos terminan con derramamiento de sangre humana. Eso está sujeto con un medium a través del cual los demonios reclaman qué ayuno y qué viernes ha de terminar en sangre. A veces se da cada trece viernes, cada once, cada nueve, cada siete viernes. Recuerdo haber estado en muchos ayunos que terminaron en sangre. Cuando los demonios reclaman que un ayuno del círculo termine en sangre, faltando unos veinte minutos a las doce de la noche, se hace el pentagrama satánico con sangre humana sobre el piso. Luego se trae una marqueta de hielo, un pedazo de hielo lo más grande posible y se pone al centro del pentagrama. En los círculos satánicos se usan unas pequeñitas monedas de bronce que a un lado tienen la imagen de un perro crucificado y al otro lado tienen la imagen de un cerdo. Con esa monedita se rifa uno de los presentes y el que salga rifado será quien va a donar sangre voluntariamente. Salir rifado no cinco, no diez, no quince veces, muchas. Solo en esta mano tú puedes contar más de veinte cicatrices. Las diferentes veces que fui donante de mi sangre voluntariamente rituales satánicos. El ritual más o menos dice así. Cuando se está entregando el ayuno. Prestemos mucha atención a esta parte porque va a explicar qué tipo de oración se hace para atacar a la iglesia. El satanista se le rompen las venas y comienza a chorrear sangre sobre el hielo. El instructor, el formador, el orientador es quien hace el broche de oro, la conjuración final o la entrega del ayuno. Que más o menos dice así. Oh satanás te pedimos que así como el hielo en el cual está cayendo la sangre esta noche es frío. Que así se vuelvan los protestantes evangélicos. Fríos como el hielo. Indiferentes como el hielo. Que vengas a dormirte a los cultos. Que te dé vergüenza abrir la boca, dar un gloria a Dios, un amén o un aleluya. A mí no me importa que me llamen fanático. Pero lo que Cristo ha hecho, no hay con qué pagarlo. Dale un aplauso a Jesucristo como que fuera el último aplauso de tu vida. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Una vez más. Aleluya. Se hacen rituales de sangre para que haya frieldad en las iglesias. Inclusive algunas veces a los ayunos que terminan con sangre se llevan fotografías de predicadores. Y son consagrados a los poderes de los demonios. Para que los demonios les declare una batalla específica y bien de cerca. Siempre digo ora por tu pastor. Ora por los pastores. Oremos por los siervos de Dios. En todo el mundo. Aleluya. Hice un ritual de siete noches en medio de cuatro tumbas del cementerio de la ciudad. Nunca olvido esto. Porque antes de iniciar ese ritual, el profesor me decía, averigua, investiga, que bajo ninguna de las cuatro tumbas escogidas para este ritual, esté sepultado el cadáver de un protestante evangélico. Tremendo. Y te lo recalcan una, diez, cien veces. Y uno anda como loco preguntando qué religión tenía la persona que murió y fue sepultada ahí. Y cuando ya crees tener el sitio adecuado, eso todavía está sujeto con una sesión, con un medio. Un medio es un espiritista de alta jerarquía, el cual invoca demonios y los consulta. Para que los demonios aprueben o desaprueben el sitio que uno ha escogido. Tremendo, mis hermanos. Se imagina tan grande es el poder de la sangre de Cristo, que los demonios respetan hasta la tumba de un cristiano. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Esto no es cuestión de dogmas. Esto no es cuestión de religiones. ¡Aleluya al Señor! Bendito sea el nombre del Señor. Algo que nunca olvido es lo que dice el capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismo satánicos. Dice textualmente, nunca por práctico que te encuentres en esta ciencia, apliques magia a un protestante. Lo saben ellos. Y el día que un brujo atente contra un verdadero cristiano, que se atenga a las consecuencias. Porque mi Dios no es payaso de nadie. Mi Dios no es juguete. Mi Dios no es títere. Mi Dios es el gran yo soy. ¡Aleluya! El excreador de los cielos, de la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡No creo en verdaderos cristianos embrujados! Si usted quiere creer es cosa suya. Y digo esto, porque aún dentro de las iglesias hay gente que todavía cree en los maleficios. Y apenas un dolor en la columna, saber si un hechizo me habrán hecho. Reprendí al diablo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! Si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si la sangre del cordero te cubre. No hay brujo que pueda tocarte. No hay hechicero que pueda tocarte. No hay satanista que pueda tocarte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! Alabados en el nombre de Jesús. Dios dice en su palabra que ninguna arma forjada allá afuera prevalecerá contra el pueblo de Dios. Dios dice en su palabra que los agoreros no funcionan contra el pueblo de Dios. Cristo dice en su palabra, el que esté en mi mano nadie, nadie lo podrá arrebatar. Palabra de Dios. No sé usted, pero yo me siento seguro en la mano de Cristo. Entre otras cosas. ¿Qué testimonio tan impactante, tan poderoso? La verdad no queda a veces sorprendido. Pero, hermano, tenemos que estar agarrados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario al que no le podemos dar ventaja. Tenemos un adversario con el que tenemos que estar todo el tiempo apercibido. Así que, si usted se está sintiendo espiritualmente un poco frío o frío, es tiempo de despertarse, hermano, porque su carne se levanta para no buscar a Dios. Y también tiene otro enemigo. El enemigo principal no es Satanás. El enemigo principal somos nosotros mismos. Esta carne. Y qué impresionante, mis hermanos, vamos entendiendo de que nuestro adversario cómo trabaja, hermano. Por eso, cuando usted sienta frialdad en la oración, en la búsqueda, reprenda, desautorice y métase en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Ese fuego del Espíritu, hermano, no hay bombero que lo apague. Dios te bendiga y que el Dios del Cielo te guarde.